Sobre un parqueado de 30 grados, hay un bloqueo. Así, ¿eh? Si, pues da otro bloqueo. Tiene la misma taja que 5. ¡Dámelo! Tiene un perfil. No me salto ningún problema. ¿Cuál es? El de 25. A mí me gusta más esa película. En el ejercicio 6. La pregunta 4. Que digáis más características y gráficas. 6. Vamos a una rayita. Peso de miel. Tensión de la cuerda. Tensión de la cuerda. Peso de A. Normal. Veros también. Vamos a ver tú, el ángulo. Para descomponer este al frente. Tengo Px que tira para abajo. A ver. Y Px es el seno. El seno. Porque no toca. Voy a suponer que se mueve para allá, ¿vale? Voy a empezar con el Px. Px menos T igual a masa de D para la aceleración. Y luego el A. Voy a empezar por el eje I que es más fácil. El eje I es N menos Px igual a C. Y T menos Px igual a masa de A por la aceleración. ¿Lo veis o no? El César no entiende. El primero es el B. Esto porque la suma de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Suma de fuerza. Peso que tira para acá en el sentido de un movimiento. La tensión. La oposición negativa que hay. ¿Vale? Y ahora en el otro. N menos Px es cero. Porque aquí no se mueve. Y ahora. La tensión que va para allá en el sentido de un movimiento. Menos P. ¿Vale? Igual a la masa de A por la aceleración. Venga. P. Por lo contrario que hay. Aquí. Es P. Pb. ¿Vale? 5 por 9,2 por menos T igual a 5 por A. Ahora. N menos P y aquí no incluye. Porque hay un lanzamiento. Paso de G. Menos. P de X. Que es la masa. 5 por G. Por el seno o por el coseno. Por el eje del seno. Entonces te queda este sistema de ecuaciones tan fácil. Como no cueste la calculadora en 5 segundos. Lo de Hull. Y ahora. Vamos a ver lo que dice Juan. Cuando le dices que se va la tensión. ¿Qué? Pues no mandan a volver a la chica. A la chica. A la chica. Y a poner esta aquí ¿Vale? No. Que la mandan a posible. Tiene que tenerla a 20. Pues esta. Desde la chica. A la chica. Que tiene que tenerla a los dos. Si tu sumas las 2 ecuaciones, te quedas 49 menos 24,5, que da 24,5, igual a 10, subo las 2 ecuaciones, como dice Rubán, usted va a subir. No me gusta, a mí no me gusta decirlo así, pero a mí no me gusta decirlo así, ¿vale? Si lo quiero expresar así, mal expresado, pero tiene razón, tiene razón.